¿Qué es la Constitución como norma fundamental del Estado? Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de universidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de profesor titular de universidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Quiero dar mi más efusiva enhorabuena a los posesionarios, a los que han obtenido la titulación de profesor, titular de universidad, David, Virginia, Patricia, Asun. De verdad, muchas felicidades. Me siento muy satisfecho, como creo que lo sentimos todos, de que hayáis dado un nuevo paso. Pues es el fruto de vuestro trabajo, el fruto de haber apostado por vuestra propia carrera profesional, por qué no decirlo, pero también por mejorar el avance de la propia universidad. Es el resultado también de un trabajo de investigación, un trabajo de investigación duro, decidido y productivo. Y, cómo no, de vuestra tarea docente, de lo que habéis hecho por vuestros estudiantes, que al final ya pues este es lo que nos trae, lo que nos mueve, lo que nos motiva en la universidad. La verdad es que la próxima semana ya anuncio que daremos posesión a seis profesores titulares más, con lo cual, pues estamos avanzando progresivamente en lo que significa la consolidación y la promoción en la carrera profesional de nuestro personal docente e investigador. Tengo que decir con orgullo, con satisfacción, que ya no tenemos lista de espera en profesores acreditados para catedrático de la universidad y prácticamente tampoco la tenemos para profesores titulares.